Hola familia del arte, ¿cómo están? Yo soy Jenny Villalobos y esto es Estilo y Pincel. Bueno, hoy les tengo un hermoso cuadro, este cuadro es un político ya que es de 5 retablos. Les voy a mostrar que el diseño está muy hermoso, colores que está ahora de moda, en estos tonos claros, miren que hermosura de cuadro y la verdad que es muy muy fácil de hacer, está muy lindo. Este cuadro es para doña María del Carmen Ateortúa Cano, un saludito para ella muy especial, espero que le guste su cuadro, ella me mandó a hacer este diseño. También quiero enviarle unos saluditos que tengo aquí pendientes para unas amigas que me han escrito, para la señora Berta Mesa de Santa Marta, un abracito muy especial para ella, también para la señora Cecilia Guerra de Puebla en México. Un saludo muy especial, muchas gracias por estar ahí pendiente siempre del canal y también para Sara Angulo de Chile, ella me dice que quedó fascinada con el tutorial de jarrón con silicona que le gustó mucho, muchas gracias a ella también por estar pendiente del canal y ahora manos a la obra. Bueno, entonces aquí tengo estos retablos, son 5 retablos, entonces les voy a decir la medida, este mide 34 por 50, el que le sigue mide 25, 25 por 63, y el de la mitad mide 24 por 75. Los otros de los lados tienen la medida de este, de este y este es el de allá, estos son retablos, entonces retablos que quiere decir o encajonados pues, este tiene de ancho, de grosor, 3 centímetros, y también traen los huequitos, acá ya los mando a hacer con un taladro, para ahí colocarle tubos y tornillo y que quede la secuencia. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, estos son en MDF, lo primero que vamos a hacer es aplicarle base blanca, acrílico blanco a todos los 5 retablos, entonces vamos a aplicar con un pincel de cerda suave, vamos a dar una capa, vamos a dejar secar, vamos a lijar muy bien y vamos a dar otra capa, si vemos que no nos queda parejo, le damos otra pasadita. Bueno, aquí ya tengo el diseño, ya lo dibujé, ya le di 3 pasadas de acrílico blanco, dejando secar entre capa y capa, aquí dibujé unas mariposas, es como un abstracto, antes de dibujar para que me diera la secuencia, entonces yo, aquí les voy a mostrar, que como esto trae los huequitos, entonces le puse los tornillos ahí para que me quedaran la misma medida, porque si no hacen esto de colocarlos, ubicarlos bien donde van los huequitos y lo dibujan así, entonces cuando ya se arme van a quedar, no va a quedar la misma secuencia, entonces, aquí yo les voy a colocar estos tubos, ya cuando estén pintados, estos son unos tubos de aluminio, que tienen 3 centímetros, estos los consiguen en ferreterías, entonces, a mí me los cortan allá mismo donde compro el tubo, de 3 centímetros mando a cortar, y también se compran los tornillos que sean de 6 centímetros, entonces, les voy a mostrar aquí como iría esto, aquí, entonces metemos el tornillo, esto trae la tuerquita aquí, vamos a sacarle esta tuerquita, y vamos a colocar, bueno, también le vamos a sacar la arandela, dejamos una nomás, vamos a colocar, metemos el tornillo, luego vamos a meter el tubo sobre el tornillo, y luego ya lo vamos a meter acá al otro lado, así, y ya, atornillamos, le ponemos la tuerquita, la arandela y la tuerquita, y vamos a apretar, entonces, ese lleva uno aquí, uno acá, uno acá, uno acá, en total son 6 tubos, pero esto ya se hace cuando ya se haya pintado, ahora lo que vamos a hacer, es, empezar a pintar con acrílicos, bueno, entonces, yo aquí ya diseñé las mariposas, este es un cuadro que me pidieron así en este diseño, lo vamos a, primero a pintar con acrílicos, este es un políptico, o sea, según los retablos que tengan, así se le llama, por ejemplo, si es de 2, se llamaría díptico, si es de 3, entonces sería un tríptico, este que tiene más de 3 retablos, se llamaría un políptico, que, pues la palabra poli significa muchos, y por lo general, hace referencia a las obras compuestas por más de 3 partes, entonces por eso a estos diseños así, se le llaman polípticos, entonces aquí vamos a aplicar un rosado, esto es en acrílico, vamos a aplicar rosado a toda la mariposa, debe ser con un pincel de cerda suave, para que me quede bien extendido, no dejar nada de grumos, ni extender bien la pintura, para que no me vayan a quedar como sobresaltos, o texturas, la idea es que esto quede bien bien lisito, entonces vamos a aplicar por todo esto, ya por ejemplo en estas partes de acá, voy a utilizar un pincel más pequeño, voy a aplicar una pasada, dejo secar, y luego le aplico otra pasadita, si veo que necesita más, que no quedó bien aplicadito, entonces le aplico otra, voy a utilizar, de este rosado, voy a aplicar unas partes también gris, y voy a aplicar en otras partecitas con negro, todo lo voy a hacer de la misma manera, el diseño, se los voy a dejar, por si no lo pueden dibujar así, entonces se los voy a dejar, en mi página, de Facebook, estilo y pincel, entonces ahí les voy a dejar el diseño, ahí van a tener las medidas, ya ustedes los graban, en una memoria, lo llevan a una parte, donde tengan de esas fotocopiadoras grandes, y lo mandan a imprimir, para pasarlo acá al cuadro, al proyecto, lo pueden rayar por detrás, así como cuando estábamos en la escuelita, que se raya con lápiz por detrás, luego se monta y se empieza a pasar, o si no, entonces con papel onis, o papel de transferir, ponen debajo, encima el diseño, y empiezan a pasar, miren ya como tengo de avanzado, el cuadro, todo ya lo tengo con base, a cada diseño, le di más o menos, tres pasadas, de cada color, para que me quedara bien bien, el color bien nítido, en esta parte de acá de abajo, donde le apliqué el gris de fondo, le hice primero la forma de la ola, y luego sobre este gris, empecé a hacerle también estos diseños, que van acá, les voy a enseñar a hacer ahora, en esta parte de acá, lleva como un chispeado, con acrílico del mismo rosado, entonces lo que hice fue aguar, le apliqué agua a esto, a este acrílico, y con un pincel de cerda dura, vamos a hacer esto, siempre nos está bastante aguado, ahora vamos a hacer esto, para que nos vaya quedando, unas goticas, unas más grandes, unas más pequeñas, y así según por donde queramos hacer, estos visitos, digámoslo así, es una especie de abstracto, lo que estamos haciendo acá, está muy de moda esto, esto llevaría en esta parte, aquí lleva bastante, y luego lo que vamos a hacer, a continuación, es hacerle todos estos arabescos, entonces para hacer estos arabescos, también vamos a aguar la pintura, y necesitamos un pincel, de un liner de cerda larga, ahora les voy a enseñar, como vamos a hacer estos arabescos, porque toda esta parte, va a ir con arabescos, unos con gris claro, otros con gris oscuro, y también con negro, entonces para hacer estos arabescos, lo mejor es trabajar, con un pincel liner, este es de cerda larga, miren la cerda, como es de larga, viene hasta acá, también agüe la pintura, para que me pueda deslizar el pincel, y no se me trabe, cuando esté haciendo este arabesco, entonces lo mejor es aguar el acrílico, entonces vamos a colocar acá, voy a cargar bien el pincel, y voy a empezar a hacer estos arabescos acá, en diferentes colores, pero miren que es muy fácil de hacer, y así irían en varios tonos, ya le hice todos los arabescos, al cuadro, ahora lo que estoy haciendo, es dándole ya profundidad a las mariposas, esto lo estoy haciendo con óleos, entonces miren como queda bonito ya, ya no se ve tan plano, miren la libélula acá, estas cintas, también les di profundidad, acá la otra mariposa, les voy a enseñar aquí en esta mariposa grande, cómo vamos a hacer estas sombras, para esto estoy trabajando aquí con óleos, estoy trabajando con óleo magenta, también con óleo rojo y negro, aquí tengo también aceite de linaza, para que me deslice más el óleo, entonces con un pincel angular, este es un pincel número 8, voy a empezar a trabajar acá en esta parte, entonces voy a coger óleo magenta, un poquito de aceite para que me deslice, y voy a empezar a aplicar en estas moras que tiene acá, así, para que me deslice, recuerden aplicar el aceite, muy importante, aceite de linaza, yo lo revuelvo con trementina, 50 y 50, así, por todas estas moritas vamos a hacer esto, y luego, voy a, con un pincel ya, que esté como más viejito, pero también de cerda suave, este es un pincel redondo, voy a empezar a difuminar, entonces así en forma circular, voy a ir difuminando, para que no me quede ahí marcado, sino que me va quedando un degrade de color, y aquí solo en el borde, para no quitarle tanto, y que me quede oscuro el tono, entonces voy a dar como golpecitos, y en esta parte si, necesito que me difumine muy bien, ya para terminar de difuminar esta parte, entonces con un trapo que tengan ahí, alguna franela, van a limpiar, para que me pierda totalmente la marca, así vamos a hacer por esta parte de acá, del ala, aquí voy a llevar, voy a definir aquí, esta parte del ala, entonces voy a ir, así, con el mismo magenta, y también voy a difuminar, ya en la parte de arriba, de acá, de esta, quiero que me quede más oscuro, que me dé más profundidad ahí, entonces voy a utilizar negro, rojo, y luego le aplico negro, les voy a mostrar acá, entonces voy a aplicar rojo, y de una vez cargo, negro, para que me dé un vino tinto, y aplico en esta mora de acá arriba, así, puedo aplicar acá, para que me lleve la secuencia, un poco más de rojo, y voy a difuminar, se trabaja muy, muy bien, sobre este acrílico, como nos va dando, ese matiz de color, va dando como, un vino tinto, y termina en negro, siempre en formita circular, para que nos difumine mejor, y luego vamos a hacer con el trato, así voy a hacer en esta ala, y en la otra, vamos a seguir ya con esta ala, de acá, de abajo, aquí ya la trabajé, la del lado de acá, ahora vamos a aplicarle magenta, a esta parte, y vamos a difuminar igual, toda esta partecita, va a ir del mismo color, así, se difumina muy, muy bien, este óleo, se deja trabajar súper bien, no hay problema, de que nos demoremos, porque él no seca rápido, entonces nos da tiempo, de poder difuminar, y fuera de eso, nos vamos a ayudar, con el trapito, limpiando, con este terminamos, de difuminar, así que es muy, muy fácil, y en esta parte, fonciamos, para que también, nos quede más, profundidad, en este, en todo el borde, entonces, esto lo voy a difuminar, lo mismo, acá, sigo, con el magenta, mire, que no importa, que hayamos hecho, las rayas, antes, esos arabescos, porque el, el óleo, es traslúcido, entonces, ahí nos queda, nos queda, el arabesco, que ya habíamos hecho, anteriormente, entonces, ese trabajo, no lo perdimos ahí, ya en esta parte, de acá, lo que vamos a hacer, es aplicar rojo, con negro, para que nos quede, igual que la de acá, primero, aplicamos rojo, y luego, en todo el borde, le vamos a aplicar, negro, para que nos quede, como, delineado, lo mismo, en esta de acá, de abajo, y vamos a difuminar, el gusano, también lo vamos a trabajar, dándole profundidad, para dividir el cuerpo, entonces, acá vamos a aplicar rojo, así, vamos a dividir, el cuerpo, le vamos a aplicar, un poquito de negro, y vamos a difuminar, aquí también vamos a hacer, otra bolita, ahí nos va quedando, el cuerpo dividido, y en la parte de abajo, también le vamos a dar, profundidad, en la punta, entonces, aquí difuminamos, lo mismo, lo mismo se trabaja, y aquí de pronto, lo hacemos, con un pincel, más pequeño, para no irnos a salir, así vamos trabajando, toda esta parte, y así queda, nuestro cuadro, totalmente, terminado, le aplique, para sellar, le aplique, laca, para óleo, esa viene, en spray, viene mate, y viene brillante, en esta ocasión, le aplique brillante, a todo el cuadro, y en los laterales, también, en los lados, también se le pusieron, ya los tubos, voy a mostrarle, como queda la parte de atrás, para que vean, como se colocan, así quedaría, la parte de atrás, ya les explique, como se colocan, los tubos, y los tornillos, hay que apretar, muy bien, para que quede, el cuadro, sin tanto movimiento, así quedaría, la partecita, de atrás, espero, que les haya gustado, que practiquen, en casa, miren que, son cuadros, que podemos trabajar, nosotros mismos, ya sea, para decorar, nuestros hogares, o para vender, y generar, ingresos, para nuestra familia, sigan compartiendo, suscribiéndose, al canal, no tiene, no tiene ningún costo, suscribirse, activen la campanita, para que YouTube, cuando yo suba un video, les llegue la notificación, a ustedes, y puedan ver, estos hermosos tutoriales, también regálenme, un me gusta, para yo saber, que hay más personas, haciendo lo que les gusta, y también, aprendiendo, lo que les gusta, y recuerda, el testimonio del alma, es el arte, en color, chao, chao,